Este es Siloé Siri TV en YouTube, Siloé Visible en el Facebook y de visita en los cementerios en los Jardines de la Aurora, en el cementerio de Siloé. Este cementerio de San José de Siloé nació para la ciudad el primero de enero de 1952 y desde ahí pues obviamente ha tenido una transformación y hace unos 10 años pudimos por primera vez tener el permiso para abrir el cementerio en una exposición de memoria sobre un artista de Bogotá que presentaba pues lo que habían hecho en el cementerio central de Bogotá en memoria de las víctimas. Y de ahí en adelante pues se paró un tiempo que no dejaban entrar hasta hace unos 4 años que el cementerio de Siloé tomó el concepto de Jardines de la Recuerda de la Aurora para dejar de entrar a sus familiares de los fallecidos para quemar pólvora, hacer la noche de velitas y se convertieron en una romería. El cementerio de San José de Siloé que se paró pues con la pandemia porque la pandemia no se podía entrar y el cementerio de San José de Siloé que es el que estamos viendo en este momento pues obviamente le da la posibilidad a mucha gente no solamente de la Comuna 20 sino del resto de la ciudad que tiene a sus fallecidos acá dentro del cementerio y aquí pues se quema pólvora, se le ilumina con lámparas, con velas en esta noche de velitas acá en el cementerio de San José de Siloé este 7 de diciembre de 1973 7 de diciembre de 2023 estamos hablando de la edad de la estrella de Siloé que cumple 50 años vamos a ver Gracias.